Estoy metido en un baile, quiero emborrachar las ganas de verlo contigo Soy un mal bebedor después de las diez, soy solo un pavillado, es un pavillado Tomiéndome en tu recuerdo, legalizando mi soledad, buscando en el pavimento Lo que no puedo hallar en el mar, algo que me cure por dentro Y que me aleje de ti, del viento Ta da da da, da 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 de la da 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 Fue en mi abusive Guerre una媽 su herida Hon Ordó A Dere Y Adió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!